La expectativa de hoy se centra en el Poder Judicial, en esa audiencia donde el juez natural decidirá que conste, lo puede hacer hoy, pero puede extenderse esta audiencia, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Así que usted, por lo menos, sé que tiene creadas las expectativas, pero debe recibir la información amplia, y así como hoy puede dictar la resolución el juez natural de que el presidente Hernández viaje a los Estados Unidos, sea entregado en extradición a Estados Unidos, se puede prolongar esto por unos días. Todo puede suceder, como hoy puede suceder mañana, o pasado mañana. Ahí está la expectativa. ¿Qué resolverá el juez? Tantas cosas que se han dicho sobre esto. Yo, bueno, por lo menos, usted tiene todos los escenarios que alrededor de esta solicitud de extradición se han planteado, y contraste, contraste, después de saber qué decidió el juez natural, las opiniones que se produjeron. Pero yo voy más allá, yo voy más allá. Y hoy en el tema tenemos una arista, que es la investigación que hace el Congreso Nacional sobre las solicitudes de extradición. También, investigan en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, lo harán en la Secretaría de Seguridad. Todo, la cantidad de solicitudes que se han hecho para extradición de hondureños, cuántas se han materializado, cuántas órdenes de captura se han emitido, ¿cuántas otras órdenes de captura alrededor de solicitudes de extradición no se emiten porque las solicitudes están engavetadas? ¿Por qué están engavetadas? ¿Por qué unas se hicieron con celeridad y otras no? Está claro que esta investigación que hace el Congreso Nacional es para determinar si ha primado la ley y la justicia el trato igualitario, o en algún lado se produjo manipulación o habían intereses de por medio para darle celeridad a las solicitudes o para relegar la investigación o todo el proceso que implica cuando un país presenta una solicitud de extradición. Y eso es lo que está haciendo el Congreso Nacional de la República. Se nombró una comisión especial y aquí están dos de los miembros de esa comisión especial que ya los presentaré. Y una abogada que viene desde el Zamorano y que está a punto de llegar a nuestro set. Pero recuerde que yo le dije, quiero ir más allá. Este solo es un arista, la arista central, ¿verdad? Pero quiero plantear algo más allá. Yo sé que los profesionales que tengo esta mañana, diputados, y la misma abogada que viene en camino, son responsables y valientes, no tienen pelos en la lengua. Contribuyen justamente a que este país se recomponga, a que este país se enderece. Y por eso es la pregunta que formulamos. Y que Vivian Montoya a continuación la socializa. Vivian, buenos días. Muy buenos días y a toda la audiencia de Frente a Frente. Esta es la pregunta que tenemos esta mañana en el programa. Con el proceso de extradición de Juan Orlando Hernández y la detención para tal fin del Tigre Bonilla, ¿comienza a desestructurarse el estado narco en que nos hemos convertido? Envíe sus opiniones a Frente a Frente HN, tanto en Facebook como en Twitter, para que nosotros después podamos leer sus comentarios. Déjeme por favor producción la pregunta en pantalla, porque desde que comenzaron las solicitudes de extradición de Estados Unidos, conocimos una variedad de nombres que hasta ese momento eran desconocidos para todos nosotros. Este se dedica a la narcoactividad en el occidente, este se dedica a la narcoactividad en el Atlántico, este forma parte del cártel mexicano, este otro pertenece al otro cártel mexicano, este solo se dedica al transporte de la droga, el otro se dedica a esto. Bueno, nombres que en mi caso los desconocía, los escuché por primera vez desde que comenzaron los estadounidenses a solicitar gente en extradición, pero uno decía, en casi toda América Latina tenemos narcotraficantes, los hubo en Colombia, los hubo en cualquier otro país sudamericano o del Caribe, ¿por qué tendríamos que ser nosotros la excepción? reflexionaba uno, si este es un lugar ubicado geográficamente en un sitio tan especial en el trayecto de la droga del sur que va hacia el norte, qué bueno, solo era que desconocíamos los nombres de la gente que se dedicaba a traficar con drogas, a transportar con drogas o a distribuir internamente la droga y todo eso. Pero no asociábamos al Estado como tal, ya después comenzaron las noticias de que tal persona dedicada al narco financiaba la campaña política de este, financiaba la campaña política del otro, luego que tal empresario lavaba activos de este narco, del otro, de aquello se fue extendiendo. Y aquella reflexión ya se convirtió en algo más que el simple narco desconocido que desde hacía tiempos se hacía millonario pero que no era su nombre tan popular entre los hondureños como le fue Pablo Escobar y algunos otros. Pero ya luego cuando nos dicen que hay políticos metidos, no solo que financian campañas, sino que hay políticos, luego que hay empresarios dedicados a esa actividad, ya luego que el ministro tal, que el presidente tal, desde cuando venimos debatiendo sobre si Honduras es un narcoestado. Pero ya luego que los Estados Unidos pide así de manera pública a presidentes para juzgarlos allá por actividades de narcotráfico, pide a jefes policiales, a gente que en su momento nos vendió el discurso, que cuidaban nuestras propiedades, que cuidaban nuestra seguridad. Ya no había entonces espacio como para no dudar que el país, el país que tenemos es un narcoestado. Alguien dirá, como me dijo ayer en un mensaje una persona, qué ingenuo hasta ahora sabe que esto es un narcoestado. Sí, pero es que hasta tanto las cosas, no las puede uno comprobar. Y en este caso, en este caso es Estados Unidos que está pidiendo a un presidente, que está pidiendo a un jefe de la policía y a saber cuántos más de este nivel, porque hay 32 solicitudes de extradición que aún no se materializan, hasta este momento un periodista ya con la información, con el sustento, aunque se sospechara, tiene la capacidad de decir, hombre, por mucho debate que hubo, no, no somos narcoestado, somos un país fracasado como Estado. Definitivamente llega un momento en que ya no hay más opción que afirmar lo que la pregunta nuestra dice ahí. Con el proceso de extradición de Juan Orlando Hernández y la detención para tal fin del Tigre Bonilla, comienza a desestructurarse el Estado narco en que nos hemos convertido, porque ya cuando piden presidentes en extradición y jefes de la policía, ya uno dice, prácticamente la institucionalidad fue cooptada por el narcotráfico. La institucionalidad fue cooptada por el narcotráfico. Y cuando la institucionalidad está cooptada por el narcotráfico y los políticos y los líderes de diversidad de gremios y sectores también no solo son mencionados, sino que solicitados, requeridos para ser juzgados, uno dice, y entonces somos o no somos un Estado narco. Mi reflexión es que sí, por eso la pregunta. ¿Con estas solicitudes comenzamos a desestructurar el Estado narco en que nos convertimos? Repito, con estas solicitudes de presidentes y jefes policiales para ser juzgados en Estados Unidos, ¿comienza a desestructurarse el Estado narco en que se convirtió Honduras? Y hoy, no fueron invitados para reflexionar sobre esa pregunta, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que con la temática que vamos a abordar, de alguna u otra manera nuestros panelistas van a responder a esa pregunta. Ruth Lafos, profesional del derecho, experta en derecho constitucional, bienvenida, gracias, sé que se levanta tempranito todos los días, pero bueno, hoy no solo se levantó tempranito, sino que viajó 25, 30 kilómetros para estar aquí temprano con nosotros. La diputada Maribel Espinosa, diputada del Partido Salvador de Honduras, abogada, bienvenida, gracias también. Y al abogado Ramón Barrios, diputado de Libertad y Refundación. Abogado Barrios, bienvenido. Buenos días. Son las 7 con 12 minutos. Tony Munguía nos va a ayudar desde el Poder Judicial. El periodista Tony Munguía nos ayudará desde el Poder Judicial cuando es llamada para las 9 y media. 9 y media. Pero Tony nos mantendrá informados del ambiente que prima ahí en el Poder Judicial, porque está confirmado que ahí será la audiencia. ¿Toni? Sí, buenos días, Renato. Acabamos de hablar con el abogado del expresidente Juan Orlando Hernández. Sí, efectivamente, confirmado. Aquí va a ser en la Corte Suprema de Justicia. El abogado Félix Ávila lo ha confirmado en TN5 matutino. Yo le voy a mostrar rápidamente el panorama, cómo se mira aquí el gran dispositivo de seguridad previo al traslado del expresidente Juan Orlando Hernández, que viene, por supuesto, en una caravana, en un gran dispositivo de seguridad. Este es el ambiente que se vive en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, en el Poder Judicial. Están los agentes de las fuerzas especiales, más conocidos como Los Cobras, recuardando a esta hora de la mañana a estas instalaciones. No hemos visto simpatizantes aún del expresidente Juan Orlando Hernández, sí, este gran dispositivo de seguridad que se ha apostado desde horas de la madrugada. No hay acceso, Renato, tampoco, no miro tampoco la gran cantidad de vehículos que debería haber en el parqueo del Poder Judicial. Sí, este gran dispositivo de seguridad a esta hora de la mañana. Podemos confirmar entonces que sería aquí la audiencia, esta audiencia de medios probatorios que trae la explicación de las pruebas legales que trae la Corte Sur del Distrito de Nueva York de los Estados Unidos. A esta hora de la mañana, entonces, este es el ambiente que se vive, nos mantenemos pendientes porque en cualquier momento, aunque a las nueve y media, es la audiencia Renato, amigos televidentes, en cualquier momento inicia la caravana desde las fuerzas especiales, más conocidas como Las Cobras, donde también tenemos equipo periodístico ya desplazado de la misma corporación Televicentros. Estamos pendientes entonces de frente a frente y de los demás espacios informativos de la Corporación Televicentros. Renato, si no tiene una consulta, regresamos con estas imágenes. Fíjate que yo siempre he pensado, desde que comenzaron todos estos procesos de extradición, ¿por qué se complican esos comandos policiales y militares trasladando vía terrestre por esas calles angostas de la capital a las personas como estas que están siendo solicitadas en extradición, arriesgándose a que un comando clandestino trate de liberarlos? Sí, sí, eso ya lo hemos visto en otros países. Yo digo, ¿por qué? Generalmente están en una unidad militar o policial, porque no son trasladados en helicóptero, ahí al Poder Judicial. No, es que no hay helipuerto ahí, pero yo estoy seguro que ahí donde funcionó Casa de Gobierno, arriba del Poder Judicial, ahí hay un helipuerto. ¿Por qué hacen ese recorrido de kilómetros arriesgándose a que alguien trate de liberar a una persona de estas? ¿Por qué no lo hacen más sencillo? Si la Fuerza Aérea tiene helicópteros, lo traen desde la unidad especial, ¿dónde está? Al helipuerto cercano ahí al Poder Judicial. Si no es que el Poder Judicial destine ahí un pequeño presupuesto para hacer un helipuerto, terreno tiene don. Hacen la audiencia y no se arriesgan a que sean liberados, a que maten policías, a que maten militares. Bueno, digo yo, simplifiquen eso, simplifiquen eso. Máxime que hay 32 solicitudes pendientes y a saber cuántas más en este momento está procesando Estados Unidos. Para que no nos encontremos con ese escenario. Muy bien, Ruth Lafose, Ramón Barrios y Maribel Espinosa, esta mañana aquí en Frente a Frente, comienzan a responder nuestras preguntas inmediatamente después de estos consejos comerciales, porque ya el abogado Barrios sabe lo importante que son los consejos comerciales en estos programas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy es 15 o 16. Hoy es 16. El 20 días de pago aquí. O sea, que hay que acelerar el proceso de los comerciales. Si no hay comerciales, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay pago de salario. Por lo tanto, esta pauta es muy importante y por eso la primamos. La respuesta a esa pregunta que está en pantalla va a ir formulándose por inercia en el transcurso del programa con las respuestas de nuestros invitados. Pero va a llegar un momento en que esa pregunta que hago se la formularé personalmente aquí a nuestros tres invitados para que nos den su criterio. Pero antes, voy con el tema para el que fueron invitados. Ayer, la diputada Maribel Espinosa, como el diputado Barrios, estuvieron, sabe usted, en el Poder Judicial pidiendo información sobre las solicitudes de extradición. Y a mí me gustaría hoy que nos rindieran cuentas como población, como estuvo esa reunión. La rendición de cuentas que uno siempre anhela del funcionario público. La persona que nos representa, en este caso, en el Congreso Nacional. Fue fácil, respondió con toda holgura, al principio fue muy reservado, quería omitir información. Si me pueden hablar de esas interioridades, que no dañen la ética de una reunión, que ustedes saben hasta qué puede ser público y qué no puede ser público, pensando en la seguridad del Estado. Porque no me van a venir a revelar los nombres de las 32 personas a las cuales se les puede capturar en este momento, porque si nos anticipamos a revelar nombres, huyen. A eso me estoy refiriendo. Ellos saben qué puede ser público, qué no puede ser público. Aunque esto lo determina el IAIP, ¿verdad? Pero bien, ¿cómo estuvo esa reunión, abogada Maribel Espinosa? Bueno, en principio recibimos un documento, que es un informe sobre extradiciones, que es pues lo que consideró el Poder Judicial compartirnos. Sin embargo, hubo una ronda de preguntas y de requerimientos. Uno de ellos principal fue, bueno, hay uno que voy a dejar que el señor presidente de la comisión lo exponga, pero nosotros lo que queremos determinar es los tiempos. Y pedimos que la secretaria de la Corte Suprema de Justicia nos certifique de estas 97 extradiciones, de las cuales 19 fueron retiradas, en realidad son 78. Entonces, que nos certifiquen las fechas en que fueron recibidas de Cancillería estas solicitudes, las fechas en que fue librada la orden de captura contra todos los extraditados. ¿Qué queremos ver en esto? Bueno, si hubo engabetamiento, si no lo hubo. Y eso no está en el informe, eso lo necesitamos y lo hemos pedido. Luego vamos a examinar el tiempo que se tomó la Secretaría de Seguridad, la policía, para cumplir con las órdenes. Me llamó mucho la atención una explicación que nos dieron. Que en el caso del Tigre Bonilla, la solicitud llegó, dicen ellos, en mayo, y que desde mayo se libró la orden de captura del año pasado. Pero que la policía no lo detuvo. Mi primera reflexión fue, si esto fue desde mayo, a mí me pareció haber visto al Tigre Bonilla dando declaraciones y todo. Lo vi en los medios de comunicación. Y que este año enviaron un recordatorio de la orden de captura. Que no están obligados, eso es cierto. Y le recordaron a la Secretaría de Seguridad de que no estaba detenido y que inmediata, dos semanas después o una semana después, detuvieron al Tigre Bonilla. Don Renato, yo ayer le dije al señor presidente, y lo digo públicamente porque ese es mi deber, le dije que no podía haber paz social en un país si no había justicia. Y que lamentaba mucho que tuviéramos 97 solicitudes de extradición porque significa que fuimos incapaces de impartir justicia en Honduras. Fuimos incapaces, todas las instituciones, ministerio público, el Poder Judicial, porque lo que estamos viendo es que el desmontaje de este Estado coaptado por el crimen organizado no viene de hondureños. Ha tenido que ser Estados Unidos de América que esté haciendo este desmontaje al punto que hoy se va a celebrar la audiencia donde un expresidente está siendo sometido. Y no solo el expresidente, ya fue condenado el hermano. Ya hay un montón de políticos en Estados Unidos de América. ¿Cuál es la reflexión? Él nos habló de un montón de obras, de hecho 40, 45 edificios. Mientras él hablaba yo reflexionaba. No es con edificios que el Poder Judicial va a cumplir esa deuda que tiene con el pueblo de Honduras. Yo no puedo ignorar el hecho que esa Corte Suprema en particular permitió la impunidad que se generó desde el Congreso Nacional. Ellos estaban en el deber, incluso, de declarar inconstitucional todas esas leyes que emitieron, que se conocen y que permitieron sobreseguimientos a políticos corruptos. Entonces, realmente, el día de ayer fue triste para mí. Fue triste para mí porque sí recibimos un informe, sí nos dieron unas explicaciones. Esperamos que nos den la información que se pidió. Pero mi conclusión de la reunión el día de ayer es tenemos que aceptar que fracasó el Poder Judicial. Tenemos que aceptar que el Ministerio Público fracasó en Honduras. Pero eso va más allá. Tenemos que aceptar que la clase política politizó todas las instituciones del Estado. Y ese es el gran reto, don Renato, la elección. Es un imperativo categórico para nosotros la próxima elección de los magistrados y del fiscal general. Si realmente queremos reconstruir el Estado de Derecho, esa es una piedra angular. Tenemos que escoger hombres valientes, honestos, con ética. Esa es la reflexión. Lastimosamente, este Poder Judicial atendía las instrucciones de Juan Orlando Hernández. Eso es público, conocido. Lamento mucho. Y ese poder, y lamento algo más, el único poder del Estado que en su 99% está constituido por abogados es el poder que le ha fallado a Honduras. Y hago un llamado a las universidades. Deben de preocuparse por la ética de los estudiantes. Necesitamos hombres y mujeres que realmente vayan a esos cargos a servir a Honduras y no ser parte ni de carteles de corrupción o narcotráfico. Déjeme decirle, yo hice una pregunta fundamental. No tuve la respuesta que yo esperaba. El autoacordado. El sujeto reclamado será asistido técnicamente por un abogado de su elección. Pero el octavo dice lo siguiente. Es decir, ellos tienen el derecho a la defensa. Junto con la o las personas reclamadas o posteriormente se entregarán todos los objetos encontrados en su poder o de cualquier otra forma en el país y que tengan relación con la conducta imputada como punible. Los sujetos reclamados. Así es. Se les tiene que quitar todo. Así es. Y entonces yo le hice un ejemplo. Para el caso, ellos no eran los magistrados en ese entonces, pero es el poder del Estado. Para el caso, ¿qué pasó? Le digo, con una famosa, ¿tiene usted alguna idea de qué pasó con aquella famosa caja fuerte que le decomisaron a los Valle Valle? Que dicen que había mil secretos en ella. Le dieron cumplimiento a este. Esas son mis preocupaciones, don Renato. Yo me pregunto, ¿cuántos objetos encontrados a cada uno de los extraditados fueron puestos a disposición de la autoridad competente? Me dice, bueno, pero es el ministerio. No, pero es que el auto acordado aquí dice esto. Porque son medios de prueba. ¿Cuántos medios de prueba, verdad? Esos objetos fueron parte del proceso de extradición. Ese es el tema. Este proceso de extradición, don Renato, no interviene en el Ministerio Público porque es un trámite administrativo. Es de un estado a otro estado. Debería de ser expedito. solo para establecer que se encuentra en los supuestos de extradición y él goza de su estado de inocencia en el país donde va a ir a juicio. coincidimos todos ayer que el proceso de extradición no se trata de un proceso de juzgamiento. Entonces, si no es un proceso de juzgamiento debe ser rápido, expedito, solo determinar si el delito por el delito que se pide extradición está autorizado en nuestra Constitución o si, ¿verdad? Otros elementos a considerar, pero no debe de ser. Mire, aquí tienen establecido un procedimiento de doble instancia. La doble instancia es precisamente lo que la Constitución nuestra lo establece para juzgar. Este es un procedimiento administrativo. Hablábamos con el abogado Barrios, un profesional que, pues, muy capaz. Le digo, yo no entiendo, por qué un trámite administrativo lo vuelven engorroso. Y esa tiene que ser nuestra tarea. Hacer una ley, ¿verdad? Emitir una ley desde el Congreso que sea expedita y que cumpla con los parámetros de la Convención de Naciones Unidas de Naciones Unidas contra el narcotráfico. El día de ayer concluyo con esto, don Renato, sí, obtuvimos un informe que hay 32 personas pendientes de captura, que hay dos en este momento en el proceso judicial, pero nosotros vamos más allá, porque fiscales en Nueva York han dicho algo grave, yo no voy a quitar el dedo sobre ese punto. Han dicho que Juan Orlando Hernández utilizó todas las instituciones del Estado y lo puso al servicio del narcotráfico. eso es gravísimo. Déjeme decirle, don Renato, si yo fuera magistrado de la Corte Suprema, yo ya hubiera renunciado por vergüenza, porque si yo fuera fiscal general, ya hubiera renunciado por vergüenza, porque le han fallado al pueblo de Honduras. Entonces, no salió satisfecha, no salió satisfecha de esa reunión. Necesitamos ver más, pero eso no quiere decir que no han fallado, han fallado al pueblo de Honduras. Cuando se produzca la reunión con los funcionarios de la Secretaría de Seguridad, porque van a reunirse con ellos, ¿verdad? Hoy ya se reunieron. Hoy nos toca con el fiscal general del Estado y luego con el Ministro de Seguridad. Con la Secretaría de Seguridad para determinar por qué desde mayo del año pasado se emitió la orden de captura contra el Tigre Bonilla y toda la institucionalidad llamada policía no ejecutó la orden de captura. Según cuenta la abogada Espinosa, tuvo que hacerse un recordatorio por parte del Poder Judicial a la policía que no correspondía a este recordatorio de que había una orden de captura emitida contra el Tigre Bonilla y después de este recordatorio, diez días después, digo, se ejecutó la orden de captura. Será interesante escuchar las explicaciones porque es cierto tenemos un nuevo Ministro de Seguridad pero todos los que rodean al Ministro de Seguridad son policías que han estado ahí desde hace varios años y seguro que ellos saben, seguro que ellos saben por qué no emitieron, no ejecutaron la orden de captura y tienen la obligación de informarle a esta Comisión Especial quién y con qué intenciones retrasó la ejecución de la orden de captura contra el Tigre Bonilla porque esa es parte de las cosas que ellos andan investigando. Abogado Barrios, presidente de la Comisión Especial que investiga todas estas solicitudes de extradición y el cumplimiento o no que han hecho nuestras instituciones. Lo escuchamos. Yo quisiera decir un primer elemento que me hace tener tristeza. Ese proceso que hoy se va a hacer contra el expresidente Hernández representa la derrota de la institucionalidad de justicia en Honduras. Dice lo que le estoy diciendo. Repítame esa frase que la primera no la escuché porque estaba reflexionando que ya en esta caravana ahí va el expresidente Hernández para el Poder Judicial. Esa imagen representa la derrota de la institucionalidad de justicia de la aplicación de justicia en Honduras. Con mucha vergüenza porque nosotros formamos parte de la institucionalidad del Congreso Nacional. Yo siento vergüenza cuando veo esto. Así se lo digo. Estoy avergonzado. Me da mucha vergüenza mostrarme en público. que vengan los Estados Unidos a llevarse a un expresidente hasta hace dos meses ser el presidente de todos los hondureños acusado de narcotráfico acusado de tres tipos penales pero es que cuatro años antes se habían llevado a su hermano y nos habían advertido de lo que estaba pasando en la institucionalidad hondureña. ¿Y dónde estuvo el fiscal? ¿Y dónde estuvo el Poder Judicial? ¿Y dónde estuvo las Fuerzas Armadas de Honduras que en la Constitución de la República le establece que deben proteger nuestras fronteras? Es decir, todo lo que entra y sale por tierra, por mar y por aire son los encargados. ¿Dónde estuvieron? Es que acá no solo y lo digo así de frente y no solamente deberíamos detener al expresidente Hernández aquí hay más responsables por supuesto que hay más responsables y yo no veo que el fiscal del Ministerio Público vaya a hacer ahora lo que no hizo en estos años pasados. Hoy tenemos una entrevista con él y yo se lo voy a preguntar de frente. ¿Dónde estuvo usted señor fiscal todos estos años? Porque eso que está pasando hoy representa su derrota y lo mínimo y me adhiero ponga su renuncia señor fiscal por si ha sido incapaz del trabajo que le dio el soberano de Honduras en la Constitución de la República. Eso, eso representa eso que estamos viendo en este momento. El día de ayer en nuestra entrevista con el presidente de la Corte Suprema de Justicia entre otras cosas en un momento determinado le dijimos la comisión le solicita el nombre de quienes son las personas pendientes pendientes de capturar y que Estados Unidos ha pedido en extradición comenzó a dar evasivas y no es que nosotros tenemos un morbo por saber por qué hay cuestiones de seguridad pero es que la comisión sospecha que aquí se ha protegido a ciertos políticos y se engavetaron esas extradiciones y vamos a llegar hasta el fondo del asunto. Le tuve que recordar al presidente del poder que está dotado de la comisión y están establecidas las atribuciones en el artículo 205 so pena de que si no nos da esa pues vamos a aplicar lo que establece la constitución de la República. ¿Qué dice ese artículo? Las comisiones especiales están dotadas de poderes especiales y a premio decir que nosotros podemos solicitarle a cualquier autoridad del país cualquier información que requiramos para dar nuestro dictamen. Si nos desobedece pues hay vías políticas que el Congreso ya le asigna a la Constitución de la República para deducir responsabilidades a quien no obedezca los pedimentos de esta comisión especial. ¿Y si les argumenta que no les puede dar los nombres de las solicitudes de extradición que él tiene ahí en su gaveta por el temor que si él les da los nombres estos puedan ser revelados y huyan los sujetos de extradición? Miren nosotros somos funcionarios públicos y conocemos la ley es más le dimos o le hemos dado la posibilidad porque entendemos que nos den un sobre sellado lacrado para entregárselo al presidente del Congreso Nacional pero esta comisión no puede dar un resultado final si no sabemos porque sospechamos y lo digo así que aquí se han estado protegiendo a políticos importantes de este país a funcionarios importantes de este país y solamente se han extraditado a los que se han querido extraditar ¿cómo se explica usted que desde hace un año vino la solicitud de extradición del Tigre Bonilla y se materializa un año? De todo mundo era sabido voy a contar una anécdota personal y es que el día de la toma de posesión yo iba para San Pedro Sula y me paré en un pequeño restaurante allí por Zambrano a desayunar y ahí estaba él o sea ahí estaba él y me van a decir que no sabía la policía donde se movía él o sea ¿a quién se ha estado protegiendo aquí? ¿dónde se engavitaron las solicitudes de extradición? en la Cancillería de la República porque antes no nos decía o alguna vez se acuerda usted que las Cancillería nos anunciaran cuando venían las solicitudes ¿desde cuándo se está haciendo eso? ¿por qué no se hacía antes? o se engavetó en la Corte Suprema de Justicia o se engavetó en la policía que tiene que ejecutar la orden de extradición o se engavetó en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad donde se mencionaron donde se trataron muchos asuntos de esto la comisión va a llegar hasta las últimas consecuencias muy bien abogado mire que en helicóptero llegó al Poder Judicial el expresidente Hernández en helicóptero y despistaron a los periodistas que lo llevaban en carro Tony Munguía en el Poder Judicial adelante Tony así es Renato estamos aquí en el Poder Judicial hemos visto imágenes del avión que trasladaría entonces al expresidente Juan Orlando Hernández es un correteo de periodistas de medios de comunicación nacionales e internacionales vamos a a llevar las impresiones estamos llevando las impresiones totalmente en vivo desde el Poder Judicial en estos momentos se nos ha hecho un poco complicado estamos abajo de un portón haciendo estas tomas donde hemos visto la el dispositivo grande de seguridad que se encuentra aquí en el en el Poder Judicial venía en venía en el helicóptero venía en el helicóptero el expresidente Juan Orlando Hernández y hemos captado este momento viene una caravana en estos momentos también desde el Boulevard Fuerzas Armadas por todo el anillo periférico y se ha interceptado en el Boulevard Fuerzas Armadas este es el dispositivo grande de seguridad que se encuentra yo le explico a un costado de la Corte Suprema de Justicia como que usted viene para Chiminique y hace la rotonda donde era casa de gobierno donde estuvo un buen tiempo el expresidente Juan Orlando Hernández y que utilizó esta sede como casa de gobierno estamos ubicados aquí atrás de la Corte Suprema donde normalmente hacen el ingreso algunos abogados a total discreción ha entrado entonces el expresidente Juan Orlando Hernández el avión va a nos imaginamos que va a despegar en estos momentos este es el gran dispositivo de seguridad de la policía de la fuerza de seguridad de la fuerza especial más conocida como los cobras hicimos algunas de las tomas importantes que teníamos que captar aquí en el poder judicial ya el avión el helicóptero perdón se ha ido en estos momentos hace unos instantes se ha ido ya de este lugar aterrizó y ya se ha ido reiteramos entonces bajo un fuerte dispositivo de seguridad se encuentra lo que son lo que es el poder judicial a esta hora de la mañana en ese helicóptero entonces fue trasladado el expresidente Juan Orlando Hernández Renato tal y como usted lo decía hace unos minutos que porque no hacían esto si el helicóptero puede aterrizar de una manera muy tranquila como lo hizo esto ha sucedido hace unos cinco minutos exactamente en este contacto totalmente en vivo desde el poder judicial a esta hora de la mañana lo que les podemos informar Renato nos mantenemos pendientes porque viene también otra caravana nos imaginamos que viene también el dispositivo de seguridad bien vamos a recuperar esa señal pero lo que yo he escuchado esta mañana aquí de los diputados Maribel Espinosa y Ramón Barrios son expresiones de dos parlamentarios que forman parte de una comisión especial nombrada por el Congreso Barrios la preside Espinosa la integra junto a otros diputados expresiones que me hacen pensar en el devenir del país en los próximos meses primero Maribel Espinosa ha dicho que si ella fuera magistrada estaría avergonzada de la actitud asumida por los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que ya hubiese renunciado igual el diputado Barrios adherido a esta expresión va más allá y dice que el Fiscal General de la República debería renunciar y otra expresión que es la que me conduce a pensar de lo que puede venir más adelante que en el Congreso Nacional y esta comisión específicamente nombrada por el presidente del Congreso tiene la sospecha que si no es el Poder Judicial la Corte Suprema puede ser la policía pero alguna institución del Estado engavetó solicitudes de extradición para proteger a funcionarios públicos en este caso me imagino a exfuncionarios para proteger a políticos y evitar o darle largas a la extradición esa es la sospecha que tiene el Congreso y esta comisión especial específicamente que alguna institución del Estado con las solicitudes de extradición presentadas sobre todo por Estados Unidos le ha fallado al pueblo y que las ha engavetado con premeditación y alevosía para proteger políticos para proteger funcionarios cito textualmente las palabras del abogado Ramón Barrios ¿a dónde me lleva? es que para mí lo que están diciendo ellos es más importante sin demeritar que las imágenes son fundamentales y que la televisión es imagen pero lo que están diciendo ellos me hace pensar en lo que va a derivar de lo que vemos en pantalla y este helicóptero como clandestino y semi escondido ¿qué significa? ah bueno ahí fue donde aterrizó el helicóptero ah esto fue en la unidad especial antes de que despegara antes que despegara esto es cuando estaba ya en la unidad especial de la policía ya está dentro del helicóptero el expresidente de la república claro ya hizo el recorrido ya el helicóptero llegó al poder judicial esas imágenes las captamos este video que nuestro equipo de periodistas de frente a frente ha logrado captar cuando el gobernante hondureño en helicóptero fue trasladado al poder judicial pero dijo otra cosa Ramón Barrios dijo otra cosa importantísima y que usted debería ir reflexionando que le han pedido los nombres de las solicitudes de extradición están engavetadas y sobre las cuales todavía no hay órdenes de captura porque ellos tienen la sospecha que aquí pueden haber políticos y funcionarios de alto rango que si no revela esos nombres a esta comisión especial del congreso el presidente de la corte suprema de justicia que se atenga las consecuencias por las responsabilidades que comisiones especiales como estas tienen que si no les revela los nombres en un sobre sellado para entregárselo al presidente del congreso nacional que se atenga las consecuencias yo lo que deduzco como periodista es que lo pueden someter a juicio político que ni siquiera esperarían el término del mandato de Rolando Argueta y su corte que ya está a punto de expirar deduzco digo no lo han dicho ellos que lo pudiesen someter a juicio político por no responder al mandato que la constitución le da a una comisión especial nombrada por el congreso que le está diciendo pasen los nombres porque sospechamos que usted ha protegido a políticos y funcionarios públicos y no han acelerado el trámite de la extradición solicitada por Estados Unidos mire usted por eso digo así como son de intensas esas imágenes que ven en la parte derecha de la pantalla de canal 5 así son de intensas las declaraciones que nos están ofreciendo en este momento los diputados Ramón Barrios y Maribel Espinosa las valoraciones que tiene la abogada Ruth Lafosa inmediatamente después de estos consejos comerciales cuando ya el ex gobernante hondureño está en ese edificio en el interior de ese edificio este es el momento cuando el helicóptero está llegando quedémonos con estas imágenes y luego la pausa comercial este es el estacionamiento es parte del estacionamiento del Poder Judicial de ese edificio Sí, se bajó del helicóptero y allá con policías fue acompañado para ingresar al edificio de la corte donde se va a desarrollar la audiencia a las 9.30 de la mañana. Allá llevan al expresidente Hernández, que a juicio de Ramón Barrios, esto que vemos solo demuestra, y fue otra frase que me imagino nuestra producción y Vivian Montoya están ahí editando en este momento, solo refleja la cooptación de nuestra institucionalidad. Pero esto es motivo de debate siempre en este mismo frente a frente o en otro. Un sistema como el nuestro, presidencialista, donde todo mundo le rinde pleitesía a la presidencia del Ejecutivo, hoy los policías lo pueden andar cuidando, protegiendo, golpeando a gente para que no vaya a agredir un gobernante, y mañana esos mismos policías le ponen los grilletes y le ponen las chachas. Una institucionalidad que no es eficaz y eficiente en el momento oportuno, que no previene, sino que solo reacciona de acuerdo a las olas, típico de los países con instituciones cooptadas por los mismos políticos y al servicio de los narcos. Pausa y volvemos. Bueno, hemos tenido el privilegio de escucharles sus reflexiones personalmente a los dos diputados miembros de esta Comisión Especial del Congreso que investigan con qué transparencia la institucionalidad de Honduras ha hecho el proceso para la extradición de todas estas solicitudes que presentó Estados Unidos. ¿Qué valoraciones tiene la abogada Ruto La Force? Bueno, después de haber escuchado a los diputados del Congreso, a Maribel, que es mucho gusto de saludarla, y al abogado Berrios, sin duda, no cabe duda que nuestro sistema judicial prácticamente está arrodillado frente a la corrupción, frente al narcotráfico. Y tampoco no cabe duda de que nuestro país llegó o es todavía porque falta desarticular muchísimas cosas. Un narcoestado. De eso definitivamente que no. Definitivamente que es cierto. Pero también es cierto que en un momento dado, ¿cuál es el origen de que estas situaciones se den? ¿Por qué se dan? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué no hay transparencia? Bueno, obviamente porque la justicia no existe en nuestro país. Estaba supeditada, como bien dije, a una dictadura o a un autoritarismo partidario que no representaba los intereses públicos del país en el Congreso Nacional. Y se miraba constantemente frente a la infinidad de actividad legislativa que estaba completamente contrapuesta a todas las normativas constitucionales. Y es más, llegaron a legislar inclusive a que hoy, en este momento, no exista ningún control para los que ejercen los poderes públicos, especialmente a los que ejercen la representación política de nosotros como pueblo. Eso obviamente traduce, se traduce que esa dictadura partidaria, ese autoritarismo partidario que funciona en el Congreso, en el momento de elegir a los magistrados, se traduzca obviamente en que la población no tenga una justicia o una buena administración de justicia. Y si se repite, va a ser lo mismo. O sea, no necesariamente tiene que cambiar. O sea, ellos tienen que jugar un papel demasiado preponderante de que no vuelvan a hacer las mismas reglas para volverlos a elegir, aunque sean otras personas, si van a obedecer a un autoritarismo partidario o a una dictadura partidaria, o que se escojan 8 para libre, 10 para el otro. Entonces, estamos haciendo lo mismo y vamos a tener los mismos resultados. No va a haber corrupción y no va a haber transparencia. Pero bien, es vergonzoso, no cabe duda. Y a nosotros nos indigna, a mí me indigna. A mí me daba, se me escarapela el cuerpo de pensar que mi seguridad como ciudadana estaba en manos de personas que son narcotráficos, narcotraficantes. Entonces, imagínense la inseguridad como ciudadanos teníamos. El solo hecho de expresar algo que fuera distinto, que hubiera podido atacar al gobierno, podía habernos causado muchísimos problemas. Pero bien, ahora ellos han sido nombrados como una comisión especial para verificar o contrastar las posibilidades de que los actuales magistrados de la Corte Suprema hayan caído en un aprobar o improbar la conducta administrativa de los altos funcionarios, que son los que le corresponden. Y posiblemente, no sé, ustedes me corrigen, un juicio político. Con solo el hecho de que ellos vayan al Poder Judicial para verificar las posibilidades de una negligencia o una complicidad en el encubrimiento de personas, porque eso ya no solo es una mala administración o una negligencia administrativa, podría ir más allá de un posible complicidad o de encubrimiento a un delito de tal naturaleza. Entonces, me parece a mí que las consideraciones que ellos han argumentado son más que suficientes para que muchos de los diputados hayan perdido la confianza. Y quedaría más que todo de someterlos después a una descalificación, porque aquí es un juicio político, no es un juicio jurisdiccional. La responsabilidad penal entra a otro esquema y ellos tendrían que calificar si la responsabilidad política cae en estas consideraciones que ambos diputados han hecho. A mi manera de ver, hay más que argumentos para someterlos a un juicio político, porque ellos son uno de los responsables sobre los cuales hoy nosotros tenemos desconfianza. Ellos son los representantes políticos de la ciudadanía y a través de ellos es una de las facultades del sometimiento de un juicio político a los altos funcionarios públicos. Se ve que va a pasar. No sé si al final de cuentas, cuando lo sometan a consideración, este juicio político, los demás resulte que pueda ser aprobada y deliberado por el Congreso Nacional. Una vez que ellos lo sometan a juicio político, lo que entraría es a desvalorizar o a descalificarlos como funcionarios públicos. No es en sí una destitución del cargo, porque recuérdense que ese cargo es hecho por votación en segundo grado por los del Congreso Nacional. Entonces, en un juicio político se le denomina una deshabilitación del ejercicio público. ¿Por qué una deshabilitación del ejercicio público? Porque ellos ejercen una función pública de carácter subjetiva. En un momento de descalificación por una mala administración o por una conducta que desvanece la confianza por el cual fueron votados, esto cae entonces a la inhabilitación de seguir ejerciendo la función que ellos están haciendo en este momento. Y yo le quiero decir a la gente que nos ve, la reacción de la abogada a la FOSE, desmenuzando todo el procedimiento para el juicio político, no surge porque ellos hayan hablado de juicio político directamente, sino que ella, yo como moderador, hemos hecho la deducción que después de lo que están diciendo, posiblemente ese sea el escenario en un futuro cercano en el país. El juicio político, yo la interrumpo por algo, ¿sabe por qué? Porque está reaccionando el Poder Judicial a lo que han manifestado aquí en Frente a Frente los dos diputados, Maribel Espinosa y Ramón Barrios. Es que cuando se nombra una comisión de acuerdo a la Constitución no es algo que uno puede decir, me supongo que va a pasar, es precisamente para eso que se les ha nombrado, para que refieran o investiguen o vayan haciendo la documentación para poder lograr en el Congreso un debate de lo más claramente posible para poder lograr una descalificación. Esta descalificación del ejercicio en sí o de la función pública en el Congreso Nacional es una descalificación de carácter subjetiva. Recordemos que se trata de la responsabilidad política o de la confianza que trae en relación al Poder Legislativo que en un momento del tiempo fue nombrado, se supone, comillas, bajo un voto de confianza. Pero mire que todo esto ha sido gradual. Cuando el presidente del Congreso nombra esta comisión especial, ahora lo tengo muy claro, era porque había sospechas. Era porque había sospechas. Pero ahora no es sospecha. A eso voy. Según lo que ellos han dicho. Sonpechas de que estaban engavetando adrede algunas solicitudes de extradición. Pero en su momento, cuando surgió y se nombró esa comisión, no fuimos más allá al pensar que podría conducir al juicio político de algunos altos funcionarios. Y fíjese que además... Solo permítame, abogado, solo permítame, ya tendrá todo el tiempo para referirse, pero déjeme primero ir a una pausa comercial para luego escuchar al abogado Melvin Duarte, oficial de información de la Corte Suprema de Justicia, que se refiere a las manifestaciones de estos dos diputados, miembros de la comisión especial nombrada por el Congreso para determinar si la institucionalidad ha actuado con eficiencia, eficacia, responsabilidad, honestidad y en base a ley y a las solicitudes de Estados Unidos pidiendo en extradición a algunos hondureños. Después de estos consejos comerciales, Melvin Duarte e infinidad de abogados y policías que quieren participar también. Sé que usted también quiere hacer unas reflexiones sobre ese informe que le presentó la Corte Suprema. Muchos más argumentos que eso que se está verificando. Solo el hecho de que ellos hayan aceptado y públicamente implementado una ley donde tengan y establezcan órganos jurisdiccionales de excepción es más que suficiente. Es más que suficiente. ¿Y con las sedes? Es más que suficiente. Porque eso sí trae y transgrede todo derecho fundamental con relación a derechos humanos que tiene la Constitución. Eso es inaudito. Eso es lo más evidente, lo más expresivo contra todo un sistema de derecho que está en nuestro país. El abogado Melvin Duarte es el oficial de información de la Corte Suprema de Justicia. Está en comunicación con Frente a Frente. Abogado Duarte, buenos días. Muy buenos días, Renato. Igualmente, buenos días. Un saludo a sus invitados, al abogado Barrios, a la abogada Espinosa, a la abogada La Fos. En honor a la verdad y en respeto al detalle de lo ocurrido ayer, solamente quisiera aportar un par de elementos de lo establecido en esta reunión, que fue una reunión de trabajo en la cual se detalló, mediante este informe que los honorables diputados tienen en sus manos un registro detallado de todo el tema que se ha documentado en relación a las extradiciones. Muy en acuerdo con los diputados, el tema de extradiciones es un tema de mucha preocupación para este poder del Estado y, por supuesto, para toda la ciudadanía. Y es por esa razón que se le ha dado todo el manejo detallado y la mayor agilidad posible a fin de que ninguna de las órdenes de captura se haya dejado de emitir, como en efecto ha sido. En el 100% de las solicitudes que se han tramitado hacia este poder del Estado por los canales diplomáticos correspondientes, se han emitido las órdenes de captura. El dato que aparece en cuanto a las órdenes de captura pendientes pues son órdenes que están en poder de la policía. Esos 32 podrían ser quizás menos porque se les explicaba ayer que si uno googlea o pide los nombres o busca los nombres de estas personas se puede establecer que por lo menos en el caso de que nosotros hemos registrado al menos cuatro personas, digamos, ya están en las cárceles de Estados Unidos y quizás una fallecida. Pero bueno, el tema también es en el sentido de las identificaciones de estas órdenes de captura que en efecto los honorables diputados han solicitado. No ha habido ninguna negativa de parte del equipo que estuvo en la reunión de negarles estas identificaciones. Ciertamente puede haber un interés y es el interés de todos conocer. Sin embargo, se les explicó que por razones de seguridad aparecían tachados estos nombres o no aparecían en el listado a fin de no afectar toda la operatividad que le corresponde a los cuerpos de seguridad, a la policía, en cuanto a sus operaciones de ubicación y de identificación. Sin embargo, el señor presidente les estableció y les dijo que con gusto se las podía dar. De hecho, ahí tenía el listado y les dijo con gusto yo se las puedo dar. Sin embargo, no es una determinación que puedo tomar yo en este momento porque ya estos expedientes tienen asignación de juez, que son los jueces que han emitido las órdenes de captura. Por lo tanto, yo necesito hacer un pleno. Les dijo sí, con todo gusto la proporcionamos, pero hagámoslo bien. Ustedes me la solicitan como debe ser, ¿verdad?, el oficio correspondiente se somete al pleno de magistrados a fin de que los garantes de cada uno de los expedientes, que son los jueces, también emitan su opinión en relación a esa petición formulada por el Congreso Nacional, pero no hay ninguna indisposición de proporcionar estas identificaciones. Incluso le dijo, bueno, bajo la responsabilidad de los solicitantes, estamos en toda la disposición de proporcionarlo, pero deben en el tiempo reunir al pleno de magistrados que cada uno de los jueces que actúan como garantes en cada expediente también se manifieste porque no está en este momento en poder, al menos del titular del Poder Judicial, tomar esa decisión. Eso fue lo que ocurrió en la reunión. Sí, nos remitimos al detalle de lo ocurrido, así que no hay ninguna negativa en ese sentido, sin embargo, se estableció un procedimiento al cual los honorables diputados estuvieron de acuerdo y se quedó de esperar y enviar el oficio correspondiente en ese sentido y convocar al pleno para someter a la discusión del pleno esa petición detallada que fue la única de toda la información solicitada que no se entregó en la reunión de ayer por ese detalle. Uno, por el tema de seguridad porque no era una facultad de los magistrados presentes tomar esa decisión porque los expedientes ya en esos casos en los cuales se ha emitido orden de captura está en custodia y en garantía de los magistrados que están conociendo y a quienes se asignó esos expedientes. Eso es lo que le podría yo aclarar, Renato, y a toda la ciudadanía en relación a este tema. El abogado Melvin Duarte oficial de información de la Corte Suprema abogada Maribel. Mire, es una pena pero hay que decirlo. Tenemos a un expresidente y luego gobernante porque fue electo ilegalmente Juan Orlando Hernández en un proceso de extradición un titular de un poder de un Estado y tuvimos a un presidente de la Corte Suprema de Justicia en un proceso similar que con las leyes que fueron aprobadas pagaron y salieron ya libres, ¿verdad? Tienen su sobreseimiento. ¿Por cuál corte? Por esta. Pero algo más. Tenemos mencionado en el juicio de Giovanni Fuentes una serie de personajes incluyendo a René Orlando Ponce Fonseca jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos vamos a seguir cerrando los ojos ante una realidad donde los poderes los titulares de los poderes del Estado han sido imputados. Es grave lo que estamos viviendo y yo se lo dije al presidente de la Corte el día de ayer. Todos los días enfrento la corrupción en todos los tribunales de justicia. Es una lucha diaria y quiero decirle en el Poder Judicial hay gente honesta, sí, pero hay un montón de manzanas podridas que es responsable directo el presidente de la Corte porque siguen en esos cargos a pesar del montón de denuncias. Entonces, la pregunta es ¿cómo vamos a reconstruir el país? ¿cómo vamos a reconstruir el Estado de Derecho si no enfrentamos la corrupción en los poderes del Estado? Es grave. Juan Orlando Hernández lo he dicho en su programa generalizó la corrupción y garantizó la impunidad y hay un montón de cómplices. Y como dice bien el abogado Barrios es una vergüenza y deberían de renunciar. hoy 16 de marzo es la conclusión de una historia que veníamos denunciando. Y yo me pregunto don Renato busquen los videos de las declaraciones del presidente de la Corte en el periodo de Juan Orlando al referirse a las extradiciones. hasta hoy sabemos que hay 32 hasta hoy sabemos que eran 90 y pico de extradiciones esta es una información nueva 97 sabíamos eso antes no hay 4 hay 5 hay 14 todo era una opacidad que estaban protegiendo gente bueno queremos llegar a esas personas que protegían a esta gente y tienen que asumir la responsabilidad en los estados de derecho el que incumple la ley tiene que ser sancionado el presidente mencionó esa frase recuerda dijo el odio esto no es de odios esto es en los estados de derecho no es de buenos y malos es que el que infracciona la ley debe ser sancionado y eso es lo que da paz social no es que Juan Orlando es pobrecito o los o los que han llegado al poder tienen odio contra no no se trata de eso se trata de que tenemos enfrente la evidencia más clara que el estado de derecho fracasó en el país y hay un montón de responsables de esto sólo quiero complementar con algo si me permite es que este es el informe miren este es el informe y entonces ven los espacios vacíos por ejemplo aquí en numerales 14 no 16 17 18 y 19 ven esos vacíos aquí deberían haber nombres de extraditables pero esos nombres los omitió este informe por ejemplo este espacio vacío 16 estados unidos pide pero mire la cronología extradición pendiente de captura activo pero el anterior el 15 ya está en estados unidos héctor emilio fernando rosa estados unidos extraditado caso cerrado proceso cerrado osmandonay martínez estados unidos extraditado proceso cerrado y así procesos cerrados pero hay otros procesos que están activos entonces los diputados vienen y dicen ajá y los nombres certifica el abogado barrios que que quedaron ahí que se va a reunir el pleno para que el pleno autorice al presidente de la corte revelarles a ustedes los nombres de estas 32 solicitudes de extradición en eso quedaron abogado barrios sí efectivamente aunque digamos ese es el razonamiento yo lo voy a decir si es por cuestiones de seguridad yo fui juez del tribunal de sentencia y yo me enfrentaba todos los días a los narcotraficantes y le decía que eran culpables y le damos 20 años de cárcel todos los días durante 12 años fui juez del tribunal de sentencia sin guardaespaldas nunca anduve guardaespaldas no ando guardaespaldas maestrado de la corte tiene una prado tiene guardaespaldas una justificación como esa mire la mayoría de los jueces en el poder judicial se enfrenta a la criminalidad de este país sin mayor seguridad sin nada sin nada y lo platicamos con el presidente de la corte ojalá que se nos haga llegar ese listado antes de que nosotros demos el informe final ¿cuándo lo presenten? otra semana lo vamos a pero pero miren estas palabras hay que escudriñarlas e interpretarlas bien ojalá nos envíen ese informe que les estamos pidiendo antes que presentemos nuestro informe en el Congreso Nacional escudriñemos exploremos reflexionemos interpretemos las palabras del presidente de esta comisión especial Ramón Barrios ojalá que ese informe llegue antes porque si no llega antes deduzco que le aplicarán ese artículo constitucional al presidente de la corte por no haber respondido a una comisión especial del Congreso Nacional de la República bueno pero estos nombres también están ahí en el en el Ministerio de Relaciones Exteriores los han pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores estamos cruzando la información porque es que alguien nos puede decir tenemos guardada 12 y otra institución 10 y otra 6 alguien nos está mintiendo eso es lo que estamos haciendo si si y hoy cuál es el propósito con con el fiscal general Oscar Chinchilla porque Chinchilla en estos procedimientos de determinar si se extradita o no a alguien a un dureño pedido no tiene nada que ver no interviene pues el Ministerio Público si pero tiene que ver con la investigación verdad de los delitos cometidos en el territorio porque no se han investigado o investigaron esos delitos y no solo eso y como en otras solicitudes de extradición hemos corrido o ha corrido el Ministerio Público a incautar los bienes porque a algunos les ha incautado los bienes y a otros no porque a veces si intervengo y porque a veces me hago el loco no intervengo me quedo callado diputados por lo visto por lo investigado por lo reflexionado si ustedes como diputados y como Congreso determinan que ambas cabezas del Ministerio Público y del Poder Judicial han incumplido la ley hay voluntad en el Congreso para someterlos a juicio político yo pienso que si yo pienso que el nuevo Congreso presidido por el diputado Luis Redondo tiene claridad y se lo voy a decir bien simple tiene la voluntad política si él no tuviera la voluntad política de actuar ni hubiera nombrado al abogado Barrios ni me hubiera nombrado a mí en esa comisión porque él sabe y nos conoce y sabe que vamos a actuar de conformidad con la ley yo no vine al Congreso a desprestigiarme don Renato vine al Congreso a hacer lo que he hecho toda mi vida a hacer lo correcto le guste a quien le guste abogado Barrios primero elemento del Estado de Derecho es el imperio de la Constitución de la República así es y el imperio de la Constitución de la República implica que hay funcionarios Fiscal General del Estado Corte Suprema de Justicia que se le asignan responsabilidades en la Constitución de la República que si han fallado en esa responsabilidad pues la misma Constitución da el remedio se llama juicio político valoraciones abogada la FOSI no cabe duda pues Renato que el Poder Judicial como tal ha perdido definitivamente con todo lo que hemos escuchado de los diputados no existe confianza y cuando se pierde la confianza lo que más cabe y las puertas que se abran es para un proceso de carácter político ahora bien en otros países del mundo con solo señalar o expresar que el Poder Legislativo ha perdido la confianza en determinado funcionario es más que suficiente para renunciar yo en lo personal no esperaría enfrentarme a un juicio político después de una reunión como la que tuvieron ellos yo como presidente del Poder Legislativo renunciaría por honor por ética como usted lo quiera llamar así que entiendo yo que todo el estamento judicial en relación a investigación en relación a aplicación de justicia en relación a a la manera de administrar justicia no ha sido igual para todos y eso por obviamente trasgrede el derecho que todos tenemos de ser iguales en el momento de un proceso frente a la ley esto por supuesto que no ha sucedido un un comisionado de policía nos pide espacio un abogado litigante nos pide espacio breves después de la pausa comercial que venimos ya con las reflexiones o comentarios finales de nuestros panelistas aquí en el estudio es importante que la hondrinidad sepa que aunque haya en un segmento de los diputados voluntad para el juicio político a altos funcionarios ya hay procedimientos establecidos para someterlos a juicio comenzando por el número de diputados que deben votar a favor de ese juicio político y en la actual conformación del congreso nacional de la república para reunir la mayoría calificada se requiere de los votos al menos de las dos terceras partes pero por lo menos usted requiere del partido nacional cuántos votos 86 votos no no correcto 86 para hacer esa mayoría entre el partido libertad y refundación y el partido salvador de honduras somos 60 son 60 súmele a todos los liberales cuántos son los liberales 20 22 22 82 necesito súmele dos ahí el PAC y la democracia cristiana 84 va a requerir de los votos nacionalistas siempre y ahí está el problema estaría dispuesta la bancada nacionalista a sumar los votos que se requieren para someter a juicio político a estos altos funcionarios que se mencionan o no ese es el punto el hecho que digan que no le demuestra una vez más que está politizado el poder judicial así es sencillo esa es la prueba más expresiva más evidente de que el poder judicial es político es politizado nos ha pedido un espacio el comisionado retirado de la policía Henry Osorto Canales y también el abogado Julio Ramírez así que solo les pido brevedad por todos los compromisos comerciales que tenemos pero con gusto les doy el pase comienzo con el comisionado Osorto Canales buenos días buenos días Renato igualmente a sus panelistas he escuchado determinadamente lo que han estado exponiendo en este foro pues en primer lugar bueno sé que hay que hacer un procedimiento legal para hacer un juicio político pero si hacemos números así simplemente Renato y panelistas el Congreso Nacional no existe la voluntad no es porque esté politizado sino que el 70% de estos diputados pertenecen al crimen organizado así hay que decirlo al pueblo no hay que maquillarlos y sé que el diputado Barrios es por primera vez igualmente la compañera el TCH la abogada Maribel Epinosa sé que tiene la voluntad y no han sido contaminados esperemos que se mantenga en esa posición y que tratemos de que esto tenga un final para el bienestar común y colectivo de nuestro pueblo porque Corte Suprema de Justicia fue electo por los narcotraficantes en el periodo pasado fiscal general electo por narcotraficantes en en el periodo pasado lo digo con propiedad con conocimiento no simplemente es una difamación ni mucho menos querer denigrar a nadie lo digo con respeto con valentía porque he sido un primero desde años en lucha de estos marcos políticos que secuestraron las instituciones para garantizar el paso libre de la droga por Honduras pero aquí solamente estamos hablando de la extradición la extradición recordemos que este es un convenio bilateral entre Estados Unidos y Honduras para aquellos que cometieron delitos en aquella nación el delito que cometieron ellos es el traslado de la droga hacia el interior de ese país del norte pero recordemos diputados que este delito para que se cometa existen otros delitos conectos para que se lleve a cabo usted lo sabe abogado barrios que usted vive en San Pedro Sula San Pedro Sula porque cree usted que es la capital del crimen organizado porque ahí descansan los narcos ahí almacenan ahí desbuegan y hacen todo en su entorno por eso es que se han peleado tanto de la municipalidad y hoy con un nuevo cambio esperemos que verdad se haga ese cambio pero aquí no solamente es por llegar al poder y continuar cubriendo estas redes criminales que han mantenido en Honduras un río de sangre y si hablamos del fiscal general el fiscal general es responsable de las investigaciones de todos aquellos que hoy vienen que se cometen en el interior del país como la distribución de drogas vendetas asesinatos robos de vehículos secuestros que a la vez son provocadas por este magno delito y es aquí donde nosotros tenemos que evidenciar y decirlo públicamente y queremos que también manifieste de esta comisión que hoy ha sido nombrada en un delicado esta es una delicada comisión porque están en riesgo intereses magnos que mantienen el control gubernamental aún porque si nosotros sabemos que tenemos un nuevo gobierno pero aún seguimos en manos del crimen organizado porque el 90% de los funcionarios aún pertenecen a esta correa criminal en conclusión lo único que debemos de presionar como pueblo es la renuncia inmediata del corte suprema de justicia fiscal general y aquí hay que olvidarnos del compadrasco de aquellos convenios que hacemos en las encerronas en determinadas casas donde le dicen no te preocupes no te toco los tuyos no me tocan los míos por qué por qué no han hecho el aseguramiento de bienes de Juan Hernández es la pregunta que le hago al Estado del gobierno por qué si tiene camaroneras transportes de carga barcos hoteles haciendas y todo un sinnúmero de cuentas bancarias y tiene caletas también entonces esas caletas para que lo entiendan algunos que no lo saben son dineros clandestinos que tienen en bodegas aún que ahí está el dinero del pueblo y este dinero hay que recuperarlo y invertirlo en acciones sociales porque sé que el 70% de nuestro pueblo carece de lo básico y es aquí donde doña Xiomara debe decir aquí estoy estoy presente pero no solo aquí me deje y traigo allá aquí el tiempo que pasa es la verdad que huye entonces nosotros debemos de empezar accionar como tal para desmontar esta organización criminal que aún no gobierna gracias el comisionado Henry Osorto Canales el abogado Julio Ramírez también utiliza una plataforma digital para comunicarse con Frente a Frente buenos días abogado buenos días Renato muchísimas gracias y muy brevemente yo quiero aprovechar la oportunidad para dejarle dos propuestas claras a los honorables diputados Barrios y Espinosa mira Renato que una abogada litigante de la categoría de Maribel Espinosa diga y ahora me uno yo a ella a decir que la corrupción en el día a día del poder judicial es insoportable para nosotros que somos litigantes y que a esto nos dedicamos es algo que hoy no mañana no el otro año que vayan a elegir la corte debe de ser motivo de preocupación si me llama la atención también lo que ella expresa debemos de mejorar el proceso de que ha sido fracasado ya el el fracaso del poder judicial y del ministerio público y cuando ella dice que es imperativo yo quiero ponerles esta observación estos dos retos a ustedes dos honorables colegas y abogados número uno allá por el dos mil catorce el presidente hernández desde el congreso nacional se inventó aquella figura de certificar policías y certificar funcionarios a ciertos niveles que no voy a juzgar con qué propósitos los hacía que le impide el congreso nacional de la república presidido por Luis Redondo certificar desde ya al ministerio público y a la corte suprema de justicia de tal manera que cuando venga la nueva corte que cuando venga el nuevo fiscal ya se encuentre con un árbol sacudido y de manera tal que esta corruptela que la abogada Espinosa menciona que vivimos en el día a día por favor desaparezcan nos tiene al borde de desistir de ser abogados y mira Renato el 25 de enero del próximo año 2023 va a ser crucial en el país y hoy lo estoy anunciando en tu programa no hay 86 votos para elegir la corte suprema de justicia y yo en lo particular considero que aquel decreto del gobierno nacionalista de estos últimos 12 años que decía que mientras no se eligiera el sustituto debería de permanecer es inconstitucional ayer hoy y será inconstitucional mañana y si el 23 25 de enero del próximo año no se elige corte suprema de justicia hay ruptura de orden constitucional y es algo para lo que debemos de preparar pero previamente a eso allá por el mes de octubre se va a iniciar el proceso para la elección de la corte suprema de justicia que inicia en el presidente del poder judicial yo les quiero pedir abogado barrios abogada espinosa que le prohíban a esa comisión a esa junta nominadora legislar con requisitos que están fuera de la constitución de la república denles el mandato como ordena la ley denles el mandato que van a evaluar a los hombres y mujeres de acuerdo a las condiciones que están establecidas en la constitución sino que la gente del COE ya el presidente electo del colegio de abogados de Honduras la semana pasada ya está prometiendo una corte suprema de justicia sana por favor abrogándose facultades que son del soberano a través del poder judicial y si hay que tomar requisitos exógenos fuera de la constitución para eso funcionan los públicos quiero mencionarles siete que están en un libro sagrado honestos sin doblez no dados al vino no codiciosos no dados a ganancias deshonestas probados irreprensibles así que renato si aprovecho la oportunidad porque muy bien dice la abogada la foz y con su dicho termino me permite abogada la foz citarla si se repite será lo mismo será igual si el proceso que obviamente tienen que entrar a él con el mismo porque la constitución así está no trata de enderezarlo el soberano con mandatos específicos vamos a estar en lo mismo pero tampoco puedo permitir dejar de decirle al pueblo hondureño que debe de ser exigencia a este congreso nacional actual a empezar a hacer acciones desde ya hoy no esperar un año para que el nuevo congreso para que la nueva corte sanee su corte o el nuevo fiscal sanee su fiscalía ustedes tienen las facultades para hacer eso como lo hicieron en el gobierno nacionalista y aplíquenle la regla bíblica que con la misma vara que midieron sean medidos ahora pero porque el pueblo hondureño lo exige no me olvido Renato una vez que usted me dijo ahí en frente a frente estando yo en físico que es feo eso que un magistrado responde a los intereses de aquellas personas de las que son nombrados y que a los intereses que representan quiero aspirar como hondureño que en el 2023 nos darán una corte nueva que esa corruptela la tire al cesto de la basura gracias por la participación Renato saludos honorables colegas barrios espinosa y la abogada la fosa muchas gracias a usted abogado julio ramírez si es que ya ya lo estaba anticipando aquí la abogada Ruth la fosa si algo no cambia si algo si esto si así vamos a estar eligiendo magistrados a la corte suprema esta vez solo que se le va a dar una cuota libre liderazgo van a caer con una cuota nacionalistas se van a caer con una cuota así se califica el magistrado y le van a dar otra cuotita al partido salvador de honduras no se trata de eso no correcto correcto es lo que hay que revertir después de la pausa eso es lo que hay que revertir este es un tweet de la ex primera dama me invocará y le responderé yo estaré con él en angustia lo rescataré y lo honraré lo sacaré de larga vida y le haré ver mi salvación salmo 91 15 16 la biblia dice ahí y arriba que dice bendecido miércoles confiamos en Dios y hará justicia bueno pues libertad de expresión la ex primera dama confiando espiritualmente en que a su marido no se le extraditará a Estados Unidos comentario finales venimos con los comentarios finales si si pero primero los comentarios finales bueno pues a reflexionar para que la elección de la futura corte suprema y del próximo fiscal general no sea en función de los intereses partidarios en Honduras los intereses partidarios históricamente son los intereses particulares del movimiento que ganó las primarias del partido y el movimiento que ganó las primarias del partido se convierte en el gran caciquismo de ese partido e históricamente hay que decirlo que sólo sirve a defender los intereses de esa persona la democracia nuestra tiene muchas distorsiones muchas distorsiones cómo comenzar a elegir ese es el puntito clave yo eso de que se le ocurra a alguien un movimiento político y que luego venga ese alguien dueño de ese movimiento político este va de candidato a diputado este va de candidato a diputado y después nos hagan votar por aquella selección de candidatos a diputados que hizo aquella persona que muchas veces salió de la nada o porque tenía dinero y dijo yo voy a crear un movimiento en este partido político y lo que hace uno suele es avalar los intereses de ese fulano que uno desconoce sus propósitos ulteriores para con el país y su democracia abogado tenemos un minuto para el comentario final el segundo semestre del país es importante para la democracia es fundamental que el ciudadano que representa la soberanía esté con nosotros en el congreso nacional hay un ambiente de respetar el estado de derecho que impere la constitución de la república que haya separación de poder que los funcionarios hagan sus tareas de acuerdo a la ley y que haya vigencia de los derechos en la aplicación de los derechos humanos acompáñenos cuéntenos las costillas nosotros los representamos pero necesitamos que los ciudadanos y las ciudadanas de este país también estén con nosotros es la última oportunidad que tenemos no nos podemos equivocar en elegir una nueva corte suprema de justicia y un nuevo fiscal general que solo represente un cambio de color porque si no no habremos hecho nada muchas gracias pues esta mañana se me dio chance de despedir que son las 8 con 58 minutos bueno pues a reflexionar todos sobre el devenir de Honduras vamos a tener meses muy movidos meses muy movidos pero ojalá que sean meses también reflexivos en función de ir cambiando todo lo que hemos construido hasta ahora y que no nos lleva por buen camino a todos muchas gracias buenos días recuerden que viene las mañanas del 5 buenos días